Cámaras, luces, periodistas, tomen atención, cojan sus libretas y apunten. Nosotros somos los que inspiraron estos chamaguitos de hoy en día. Ok, esto va a ser a mi modo, yo controlo tu babes, como aquella le comenta a la otra que conmigo es. Lo que ella tiene pendiente siente que esta noche es, y nos vamos al nivel sin perder. La fragancia del perreo cuando suda sin duda se transmite para el cual dile. Y ya me mira como si fuera yo vuelvo el maltrato, pero es tu culpa loca, por eso hago de la mía. Y yo soy su hombre, ella tiene un par de amigas que también le gusta eso, y nosotros somos tres. Ella sale a la disco en busca de bellacos, y yo soy su hombre. Ella tiene un par de amigas que también le gusta eso, y nosotros somos tres. Cuando se mueve me pone caliente y yo sigo entregado a la verdad. Ella se enciende y se pone de mente conmigo, yo me voy a aprovechar. Soy el que la daña, el que le mete cizaña, antes del sexo Martín la apaña, aquel placer y mucha, mucha... En el 2002 se acaba el mundo, pero yo no creo en esas historias. Para mí los mayas se les acabó la piedra para seguir tallando su famoso calendario. El mundo se acaba para el que muere. Y como en esta vida lo único seguro es la muerte, yo decidí cumplir cada uno de mis metas y llevar mis logros donde ningún otro ser humano ha podido llevar. De eso se trata la fórmula, mi fórmula, la cual he trabajado incansablemente, noche tras noche, buscando la perfección. He sido víctima de envidia, egoísmo y la traición de muchos. Y para colmo, un amarillo y un amarillo. Vamos allá, nos vivimos la película porque es real, que es más bronceal, que es más bronceal, que es más la fórmula. Los favoritos de la gata, vamos allá, los que comandan en la disco. Vamos allá, nos vivimos la película porque es real, que es más bronceal, que es más bronceal, que es más bronceal, que es más bronceal, que es más bronceal. Yo te lo llevo para mi palca, la maravilla, el notorio, un químico que hacía falta en el laboratorio. Así que Pina, prepárate la receta, que ahora sí que la fórmula está completa. Y no se puede negar, tenemos el cash, máquinas en el garage, oh my God, la marage. Miren la esquina, lo que se avecina, la maravilla con el combo de Pina. Entonces quiere decir que ahora vamos para encima, más allá de la cima, los dueños de la tarima. Nosotros somos un misterio, una ecuación astronómica, cantando nos burlamos de la crisis económica. Somos la fórmula combinación muy fuerte en la tarima, papel principal de esta película. Muchos tratan de imitar y no lo pueden lograr. Estamos llevando a un urbano a otro nivel musical, motivando a la calle sin rival a lo cual yo. Estoy trabajando pa' tenerlo todo salto. Y si tú no vas a cenar pa' mejorarlo, no sea el amor por favor y déjame pagarlo. One time yo tengo unos gastos largos. Estoy trabajando pa' tenerlo todo salto. Y si tú no vas a cenar pa' mejorarlo, no sea el amor por favor y déjame pagarlo. Años de género me dicen la planta ambulante, porque le doy luz a todos sus cantantes. Es muy fácil, rápido entiendo. Con tan solo un feature bill nos prendo el imba el sol. Joden conmigo yo les doy calor. Alga, lirical, francotirador. No fallo donde pongo el ojo, pongo la bala. Ten cuidado. Mira que yo conozco gente mala. Y mucho fuego. Tan los que me tiran, tan los que se tiran. Después que aprendieron lo que saben. Lo veo al mejor. Ninguno me llega, ninguno se pega. Yo por siempre haré que verlo. Mie mamá. Once again. Una mirada me insinuó que estaba mala, bien mala. ¿Qué quiere que le den con ganas? Esa chica mala, se cree mala. Ya le voy a quitar las ganas. Mala, se cree mala. Ya le voy a quitar las ganas. Déjame verte, que te muevas y me dejas atónico. Pégate y baila mal hasta que me ponga lo mismo. Desde que te vi, me fui tras de ti. Disimulas pero sé que andas en busca de mí. Yo que ya te veo con los ojos de deseo. Rápido accedí, te lo di. Si me pide wiki, 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 wiki. Si me pido zippy, 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 zippy. Yo se lo doy. De los que les gusta les doy más calor. En los culos al p***eo le metemos mejor. Hoy sí, tú saliste lista para mí. Solo tiré una carnata. Tú eras una malvada. Pero mírate encima de mí. Hoy sí. Tú saliste lista para mí. Ella va moviendo cuando llora su cuerpo. Me envuelve y me deja y me viento. Se va como si se la lleva en el viento. Como hojas que se lleve en el viento. Me llaman la goza de los corazones. Bailando despierta a desierto. Como un huracán me agita las olas. Bailando, sigue, sigue bailando. Eleva, eleva, mía las nubes. Ella me vuelve loco bailando. Ella se que yo tiemble y que sude. Que sude, que sude bailando. Eleva, eleva, mía las nubes. Comenzó a bailar sin ropa. Mientras se voltea la boca. Ay, 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 ay. Me miran cuando se tocan. Y eso sí que me les explota. Hoy nos vamos a matar. Trae una botella en blanco. Ella tiene pa' quemar. No hace falta nada más. Quiere que la sobe ahí. Porque eso la pone mal. Si prueba lo que hay aquí. No se va a querer bajar. Cuando le meto presión. Ella se deja llevar. Nunca me dice que no. Lo que a mí no me lo da. Pero me mata con ese juego mental. Y cada vez que la miro. Me gusta más. Ay, 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 ay. Comenzó a bailar sin ropa. No te orro como yo. Que te rompan el corazón. Vas a sentir lo que yo siento. Sufrirás cuando te enamores. De alguien que no te ame como yo. Que te rompan el corazón. Sentirás el dolor. Te dirás perdón. Cuando te hagan llorar. Se tirará gran peso. El pantalón rápido pido chupón. Me pidió. Y yo le doy. Y se va. En el comida me ha rompido el cintura. Aquí nadie se quita. Vamos a ver que entamos. Y se va. La viro de espaldita. Ven si me dura. Ya nada la limita en la infinidad. Una batalla en la cama. Era lo que había. El cuerpo se enseñaba. Esta lucha fría. Ella va a subir por mí. Y yo me vuelvo loco por ti. Entonces mami deja el novio que tú tienes. Dile que tú no lo quieres. Que me prefieres a mí. Si tú te vuelves acá por mí. Y yo loco por ti. Entonces mami deja el novio que tú tienes. Dile que tú no lo quieres. Que me prefieres a mí. Amor de mil amores. Prenda del pasado. Te llora por mil noches. Aún no te he olvidado. Todavía procuro con otra reemplazarte. Pero el corazón no cura. Pues me duele a recordarte. Me falta el aire de tus tristes cartas. Cobarde me dejaste. Te casas. El tiempo pasa. Marcando el calendario. Hablaba de ti hace meses. En busca de una contestación. Dime si ya no me quieres. Porque si no con otra me voy. A la calle. Angue, osate, o gate, o vacilón. Es lo que yo ando buscando. Angue, osate, o gate, o vacilón. Con estos dos que estén bailando. Angue, osate, o gate. I need everything that you won't do. So what you wanna do. Vamos a pasarla bien. Contigo hacer el sexy. Hacerlo lento. Bien lento. Mi amor, apaga la luz. La música yo subo, baby. Ponte cómoda mientras yo destapo el nubo. No me interesa lo que una vez con el nubo. Si no supo valor ante sus brazos, vuelte tu voz. Que se fascina, no pasa, pero la que lo que tuve. Para ver la discoteca a los barrios y marcasina. La mujer se suelta como si le echara una yumbina. La fórmula perfecta con la que ella se motiva. Pero con este tiempo, tú sabes, nos fuimos por cima. El bajo solito duro, pa' que se ponga agresiva. La quiero por la cintura y la supo pa' arriba. Y después que ella baje, ella siente el encaje. La pongo a la vuelta como máquina de feria. Con el juguetito pa' que ella se entretenga. Hey, pártelo. Hey, revientalo. Hey, pártelo. Hey, revientalo. Ella está buscando que le dé mucho sed. Mucho violento. Ajá, ajá. El neguito puede verme la vito fumando adentro. Poco brillan como nosotros. Mira, aquí en la cama te chequea al palisito. Nada más y nada menos que el chamaquito. Del lado a lado como el demonio de Tazman. Yo vivo en Puerto Rico, pero mi carro es de Alemania. En el medio con la bestia socio sin hacer la guaje. Si lo quieres, ponte pa' lo tuyo, más te vale que trabajes. Nosotros trabajamos a la vez para ganar. La mujer se corre por brazo. Que no piense tanto. Ella me grita que tú estás esperando y yo tirándome un paso. Pide un cantazo. Que me motive y la agarre por brazo. Que no lo piense tanto. Ella me grita que tú estás esperando y yo tirándome un paso. Ella quiere un cantazo. Que le meta un golpe. Que le meta toque a lo bruto torpe. Que mentalmente la detalle. Que pa' luego es tarde. Fuerte, fuerte. Pa' que se suelte y salte pa'l aire. Que me motive y la agarre por brazo. Que no lo piense tanto. Ella me grita que tú estás esperando y yo tirándome un paso. Pide un cantazo. Que me motive y la agarre por brazo. Que no lo piense tanto. Que nadie los ve. Cierra los ojos y a la misma vez. Imagínate. Que el tiempo se te acaba, aprovechate. Imagínate que es la última noche, revelate. Imagínate que el tiempo se te acaba, aprovechate. Imagínate que es la última noche. Imagínate. Nadie nos ve, no me esquives y bésame otra vez. Mírame, dime que yo no soy yo. Ella me dice que venga a tu salme, que de mí tiene hambre, y yo loco por darle. Ella me dice que venga a tu salme, que de mí tiene hambre, y que pa' luego estarle. Vamos a darle. Entro a la disco, a todo el mundo bacando. Llego a la barra y me voy manifestando. El VIP completo se está reventando. Todo el mundo peleando, todo el mundo sudando. Yo en el perreo me encuentro a una mami. Que dice que tiene una sorpresa. Te siento cerca y a la misma vez lejos. Quisiera decirte tantas cosas. Sé que te dijeron de mí, que pregunto por ti, y que no me puedo aguantar, las ganas que tengo de ti. Pero me dijeron que tú, también piensas en mí, y que no me puedo olvidar, y que lo quiero despedir. ¿Qué has hecho? Si piensas en mí, te encuentro en noche. Loco, costura tu cuerpo, me envuelve y me deja sediento. Se va, como si se la llevara el viento, como hoja que se lleve el viento. Le llaman la diosa de los corazones, bailando despierta a desiertos. Como un huracán, ella agita las olas. Bailando, sigue, sigue bailando. Eleva, eleva a mí a las nubes. Ella me vuelve loco bailando. Ella se que yo tiembe y que sude, que sude, que sude bailando.